Vamos a conversar con el diputado Eusencio Palacios del PRD, pues él representa a la comarca Nave Bugle. Y hay una situación pues muy crítica en este momento y que tiene el rechazo precisamente de los pueblos originarios y es la inundación que empezó ayer en el embalse de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Diputado, bienvenido. Muy buenos días. Deme su opinión de lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es la posición suya? En primer lugar debemos, al referirse de Barro Blanco, debemos primero señalar que el tema de la hidroeléctrica de Barro Blanco en el 2011 nosotros lo incorporamos en un mes de acuerdo con la presencia de las Naciones Unidas en el gobierno anterior. Eso vino trabajando con un equipo técnico y un estudio que se hizo con un peritaje internacional a fin de que se definiera objetivamente qué es lo que estaba pasando en Barro Blanco en el tema de impacto ambiental en los derechos de las poblaciones que existían en el área. ¿Qué se definió ahí? Ahí se hizo un informe por los peritos internacionales contratados por las Naciones Unidas y se arrojó de que se habían violado algunos procedimientos sobre materia ambiental. Y a pesar de esto, siguió adelante. Pero que también se habían violado los derechos de consulta libre previa a la población y que también el resultado de la inundación iba a perjudicar a cuatro o cinco comunidades de las comunidades indígenas de esa área anexa de la comarca. A pesar de todo esto, se siguió con la construcción y también se siguió con la operación de poder controlar un equipo en una mesa técnica para llegar a un acuerdo. Entendemos que el gobierno de Varela y Silvia Carrera, que actuaba como cacica, firmó un acuerdo y en ese acuerdo se establecieron varios puntos, pero el punto número cinco donde decía que no se podía inundar esa área o ese embalse si no había un acuerdo final entre las partes. Todavía no hemos visto ningún acuerdo. ¿Ahorita están en medio de un acuerdo que no ha llegado a su fin? Para nosotros no existe un acuerdo porque nosotros quisiéramos saber cuál es el resultado de ese acuerdo, queremos ver el acuerdo, en qué ese acuerdo está contemplado el beneficio y los derechos de la población de que va a ser afectada. ¿La empresa alega de que esto es temporal? ¿Va a ser por un par de meses únicamente? ¿Usted piensa que al final del camino eso es realmente lo que va a suceder? ¿Cuánto va a ser ya permanente? Pero si usted inunda un embalse y va a inundar unas comunidades, entonces ya está haciendo una acción que de repente iba a salir de acuerdo a un compromiso que iba a adquirir ambas partes. O sea, esto no va a ser reversible entonces, si ya le inundó... Si vas a inundar, vas a inundar la comunidad. Claro. Entonces, si es una prueba, ¿qué vas a hacer con esa comunidad? Queremos saber cuál ha sido el acuerdo con esa comunidad, cómo lo vas a reubicar o qué afectaciones más vas a poder causar esto, porque si es una prueba va a inundar el lago, el embalse, y ahí están las comunidades. Ahora, usted como diputado, ¿tiene realmente participación en todas estas negociaciones activas para llegar a un tipo de consenso y a definir realmente qué es lo que va a suceder o podría suceder? Nosotros éramos presidentes de la Comisión de Asuntos Indígenas el año pasado y se instaló una comisión y no nos invitaron. El diputado Pedro, Jaime Pedro, otro diputado indígena del área, Comisión de Medio Ambiente, presidente de Comisión de Medio Ambiente, tampoco lo invitaron. ¿Quién no los invitó? Pareciera ser de que hay un equipo de parte del gobierno y con componendas con alguno de las comarcas que no quería que estuviéramos en la mesa. Sin embargo, como diputados de la República hemos estado preocupados por la suerte que iba a causar este proyecto hidroeléctrico y que también estamos pendientes de la afectación que también iba a causar a nuestra población. Nosotros vamos a defender que las cosas se hagan bien y si hay un acuerdo firmado por el presidente Varela y la cacica Silvia Carrera, entonces que se cumpla el acuerdo. Lo que estamos pidiendo es que en el numeral 5 habla de que iba a haber un acuerdo final por las instituciones democráticamente establecidas y que en función a ese acuerdo también se iba a inundar el esbalse. ¿Usted recientemente no ha tenido ningún tipo de contacto, conversación con las personas encargadas en la comarca, la cacica por ejemplo, o los grupos que se oponen en este momento? Nosotros no hemos tenido conversación, pero estamos preocupados por lo que estamos viendo, la acción de los policías en el área, el desalojo de la gente y la inundación del embalse, que de una u otra manera va a afectar a la comunidad. ¿Usted tiene quien le reporta a usted sobre la situación de lo que está pasando allá? Nosotros tenemos en el área amigos, compañeros, que nos reportan y que nos informan de lo que está ocurriendo. Y dígame algo, porque hay una discrepancia con el tema este de la acción policial, de los arrestos que se están dando, la policía y las autoridades dicen que no, que no hay tales arrestos, quizás algún tipo de incidente aislado, sin embargo la comunidad indígena sí habla hasta de 200 arrestos. ¿Qué es realmente lo que está pasando? A mí me han mandado fotos donde han estado los policías, tres, cuatro policías agarrando mujeres y hombres, incluso mujeres y hombres indígenas en OVE, arrodillados frente a los policías. Para mí tal vez no sería arresto, pero sería retenido contra su voluntad. Hay un sometimiento ahí. Y cuando hay un retenido está privado de libertad igual. Entonces significa que, aunque tú me digas que no tiene la esposa o no está en un cuarto de policía, pero sí está retenido. Y cuando está retenido, entonces está violando los derechos. Ahora, en el pasado hemos visto manifestaciones realmente masivas por parte de los grupos indígenas, en este caso de los NOVE Buglé, en situaciones que quizás no son tan críticas como la que estamos viendo en este momento, que ya se está inundando este embalse. ¿Qué está pasando? Nosotros, y tengo que decirte, las movilizaciones que se hacían antes, nosotros le damos parte de la coordinadora, y le hablo ahora como secretario de la coordinadora. Nosotros le hemos dado un voto de confianza, ahora como diputados, a la mesa técnica y al equipo de gobierno para que llegue a ese acuerdo, y que se converse con las comunidades que están afectadas, y que le dé las garantías necesarias, y que en ese acuerdo, por lo menos se contempla los beneficios de estas personas que van a ser afectadas. Le hemos dado un voto de confianza a ellos, pero la mesa técnica establecida para el propósito de Barro Blanco, no hemos visto el resultado. Entonces, al no ver el resultado, y ahora viendo la situación de ayer, nosotros estamos preocupados, pero que también estamos vigilantes de reunirnos pronto para ver qué acciones se podrían tomar al respecto. Aquí estuvo ayer Ricardo Miranda, creo que el grupo que él lidera se llama M10, si no me equivoco. Él, al igual que otros grupos, se oponen rotundamente, o sea, no a Barro Blanco. ¿Usted se opone completamente, a pesar de lo que se dice de la necesidad de la demanda eléctrica que va en aumento, la línea 2 del metro, la 3, que viene, todas este tipo de situaciones? ¿Cuál es su posición? Nuestra posición antes de ser diputado era no a la hidroeléctrica y no a la explotación de la vida. No a la hidroeléctrica. Siendo diputado ahora, todavía no he dicho sí a la hidroeléctrica, todavía nuestra posición se mantiene igual. Nosotros pusimos en la ley 10, para que se hiciera este proyecto en nuestras comunidades, tenía que, o tiene que pasar varios procesos, por varios requisitos. Sin embargo, nosotros en este momento nunca hemos dicho sí a un proyecto hidroeléctrico. Lo que sí estamos pendientes es de que los grupos afectados del área de Bagamá, el M10, está en la mesa técnica. Y los grupos también de las cacicas están en la mesa. Entonces, hemos dado un voto de confianza. Precisamente, estamos esperando el resultado de esa mesa, a fin de que podamos verificar también qué beneficia la comarca o cómo va a resolver esta situación al gobierno con la población indígena. Sin embargo, al no ver eso, también a nosotros nos vemos obligados de reunirnos y verificar qué podemos hacer de aquí en adelante. Diputado, ¿qué está pasando con el ministro de Gobierno, Milton Enríquez? ¿Usted convocó una conferencia en estos días, tengo entendido, en el Salón Azul de la Asamblea? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, además de diputado de la República, soy presidente del Parlamento Indígena de América. Y yo no voy a permitir que ningún ciudadano, sea de Panamá o de otro país como gobierno, le falte respeto o discrimine a la autoridad indígena de los pueblos originales. ¿Eso fue lo que hizo el ministro Enríquez? Una reunión en Bocas Isla sobre el tema del plan de desarrollo de los pueblos originarios, cosa que ese fue un acuerdo que hicimos en la mesa, sobre ese tema, el ministro dejó a los caciques sentados en la reunión y salió porque se molestó. Y empezó a decir cosas que, por ejemplo, nosotros no éramos de Panamá originariamente, sino que veníamos de Mongolia, que nosotros, etc. Empezó a decir cosas que no nos gustó, que para nosotros es irrespeto a la autoridad. De allí entonces hemos dicho que no le vamos a permitir ni al ministro de Milton Enríquez, ni a ningún otro ciudadano panameño o ejecutivo de gobierno que le falte respeto a la autoridad. ¿Se había dicho que lo iban a citar a la Asamblea para que, pues, por lo menos se disculpara? Ya tenemos los cuestionarios y apenas que inicia la sesión ordinaria de la Asamblea vamos a citar al ministro. ¿Espera una disculpa pública? Eso es lo que esperamos de él. Eso es lo que esperamos de él. Porque, bien, también puede tener equipo de asesores indígenas, pero yo no sé de qué manera lo está asesorando. Pero lo que sí es cierto aquí es que ya la población indígena también merece su lugar. Merece ese respeto que se requiere. Diputado Ausencio Palacios, muchas gracias por su visita y por compartir con nosotros acá esta mañana en NEXT. Gracias a usted. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!